El boxeo es un deporte de contacto en el que se combate por categorías de peso y cada entrenador tiene su forma particular de hacer que los atletas rebajen las libras necesarias para cumplir con lo pactado en los contratos. Los guanteos, el salto de soga, golpear al saco y las guanteletas son sólo algunos ejercicios físicos que ayudan a quemar las calorías mientras se aprenden detalles técnicos, pero la mayoría de los entrenadores recurre a frotar la piel del boxeador con alguna mezcla que según su creencia le ayuda a transpirar de manera abundante y a perder más libras en cada práctica. Desde hace décadas las formas más comunes de bajar de peso en los gimnasios de boxeo panameño consisten en aplicar sustancias grasosas y luego abrigarse para entrenar o salir a correr. Estas grasas consisten en vaselina simple a la que cada uno de estos laboratoristas de gimnasio le agrega ingredientes secretos que hacen la diferencia entre una y otra. Este es un secreto de estado, la satisfacción de una persona obesa, ver la paga mía, ver lo que ellos han bajado de peso, ellos mismos muestran su gratitud y ese es mi paga. Esta grasa lo que tú bajas cuatro libras normal, con esta grasa ya tú vas a bajar tres libras más. Cada uno de ellos asegura haber heredado la receta original de algunos de los famosos entrenadores ya fallecidos o respirados. Esta grasa está compuesta con aceite especial y alga amarilla. Esta grasa tiene color, tiene calidad y tiene, puedes sentir el peso de mi grasa, puedes sentir el peso de la cantidad del vacío. Esto no nos hace grasa, nosotros todos nos rebuscamos porque esto rebaja, esto suda. Aquí todos hacemos esto, esto es un secreto de entrenadores profesionales. Me quito alrededor de una preparación, me quito de veinticinco a treinta libras, cinco. ¿Qué tiempo? Eh, un mes, con esa grasa un mes. Lo importante es que sí funcionan, y ya no solo son utilizadas por los boxeadores, sino por todo tipo de personas que por referencia acuden al gimnasio de Kundú o a otros centros de entrenamientos a comprar su recipiente de grasa para ayudarse a perder peso.